Aopágel, salud, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, que te rodees de todos los que más te quieren, que te tiren de las orejas sin hacerte daño, que cumplas muchos, muchos, muchos más y en paz y libertad lo veamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos primo, cumpleaños feliz. Aopá, siempre aopá, viva España, viva el rey.